Saludos pueblo dominicano y mis queridos seguidores, yo soy Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en este canal Anatomía Educando para el Futuro. Como de costumbre, les traigo informaciones nuevas sobre el coronavirus en República Dominicana. Recuerden que el coronavirus está causando estragos a nivel mundial y este virus ha sido controlado en China, pero no así en otros países. En China se tomaron las medidas preventivas necesarias y cerraron muchos negocios. También la economía puede que haya decaído un poco, pero la economía es lo menos importante en relación a la salud de la población. La economía se puede recuperar, pero la muerte de la persona no se puede recuperar. Entonces, en nuestro país, República Dominicana, han aparecido 10 nuevos casos de coronavirus sumándole a los 11 casos que teníamos la semana pasada antes de las elecciones. En el video anterior que hicimos, con reacción al ministro de Salud Pública, quien dio una rueda de prensa de los nuevos casos del coronavirus sumándole a los casos anteriores y sumaban un total de 11 casos. En la actualidad tenemos 21 casos de coronavirus y uno de ellos ha fallecido. La persona que ha fallecido es una señora que tenía una comorbilidad, dígase una enfermedad de base que es el VIH más tuberculosis. Recuerden que el coronavirus puede actuar acá como una enfermedad oportunista y llevarse a las personas que tengan una enfermedad de base, como es el caso de los ancianos, personas envejecientes. Y en Italia, principalmente, es lo que está ocurriendo actualmente. Las personas que tienen enfermedad de base, ya sean problemas respiratorios, problemas cardíacos, el virus se encarama en esos problemas y lo agrava produciéndole la muerte a esos individuos. Así que vamos a ver la rueda de prensa emitida por el ministro de Salud Pública el día de hoy, donde nos menciona los 10 casos nuevos de donde proceden. Así que los dejo con la rueda de prensa. ...de seguimiento de la cadena de contactos de cada uno de los positivos identificados en la República Dominicana. Hoy anunciamos de 10 personas positivas adicionales, con lo cual el número de positivos diagnosticados sube de 11 que teníamos a 21 el total. Estos pacientes están, la mayoría ya bajo vigilancia hospitalaria y tenemos dos casos que están en domicilio y siendo trasladados en este momento. Dentro de ellos, quizás el elemento a destacar es un positivo vinculado a la paciente de Villanueva. Con este caso, estos 10 casos, el número de vigilancia que se está haciendo ha conducido a que en estos momentos tengamos un número superior a las 25 pruebas que están en curso en el Laboratorio Nacional esperando por resultados. Es bueno informar que muchos de estos casos están vinculados a el barco Costa Faulosa que tocaba Puerto Dominicano y que en este momento se encuentra en Guadalupe, según la última información que tenemos. Con ello, queremos decir que el conjunto de recomendaciones que hemos estado llevando a la población con fines de que se integren a las medidas de protección generales que se han estado señalando de higiene, agregar la previsión que se debe tener con viajeros que lleguen al país procedente de países de difusión comunitaria del virus. Ciudadanos, como se han estado mencionando, estudiantes que vienen de países con circulación del virus deberán ser puestos inmediatamente en vigilancia y notificación a la dirección de epidemiología con fines de establecer el seguimiento y los protocolos domiciliarios que se deben seguir para estos casos hasta tanto se han confirmado las muestras que serán tomadas por la dirección de epidemiología. Es todo lo que queríamos informar en el día de hoy dando seguimiento a los señalamientos que decíamos que todos los casos que surjan del Laboratorio Nacional serán puestos a disposición de la opinión pública. Bien, señores, ahí escucharon en la rueda de prensa las informaciones dadas por el ministro de Salud Pública el doctor Rafael Sánchez Cárdenas y les recomiendo a todos ustedes que las medidas de higiene son muy importantes. No da las manos, cero besos, ceros abrazos y el contacto social con las personas. Lo que más les recomiendo es que para usted prevenir principalmente lo que se está tomando en otros países de Latinoamérica es que las personas se queden en sus casas, se queden en aislamiento en sus casas y no tengan contacto social con otras personas. Eso es lo que se recomienda principalmente. También el lavado social de las manos con agua y jabón, utilización de manitas limpias, cuando vaya a estornudar, estornudar, sobrepliegue del codo y eso es lo más importante. Utilización de mascarilla si usted está estornudando constantemente y alejarse de las demás personas que no estén estornudando, principalmente de los ancianos que son las personas más vulnerables y los niños, ya que si usted le transmite el coronavirus a un anciano o a un niño, esto por la inmunidad que tiene puede fallecer más rápido que una persona que esté joven, saludable. Así que ya saben señores, estas son las informaciones ¿Cree usted que solamente hay 21 casos de coronavirus en República Dominicana? Quiero saber sus comentarios y más adelante en otros videos estaremos dándole seguimiento al coronavirus en República Dominicana. El Dr. Reno se estuvo con ustedes. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.